Muy bien chicos, buenos días, ¿cómo están? Tengan ustedes un cordial saludo. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito, muy repetitivo en todos los exámenes de admisión. Sí o sí vas a encontrar al menos una pregunta, como mínimo. Sin considerar por ahí que en otros cursos de matemática, ya sea aritmética, álgebra, también van a estar involucrados este tema, que es el de interpretación de enunciados. Conocido también, como su profesor lo dijo, como planteo de ecuaciones. Muy bien, no te olvides, por favor, de estar compartiendo, de estar etiquetando a personas, etiquetando a tus compañeros, para que de esta forma también, pues, este ciclo pueda seguirse transmitiendo. Gracias por tu participación de antemano y entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre interpretación de enunciados. ¿Qué es interpretación de enunciados, mis? ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de interpretación de enunciados? Muy bien, la interpretación de enunciados no es más que la traducción de un lenguaje literal a un lenguaje matemático. Es decir, tú vas a ver un texto gigantesco y simplemente lo que tienes que hacer es expresarlo en números, de una forma numérica, de una forma algebraica. Ya sea, pues, que se pueda resolver con planteo de ecuaciones o de repente con ecuaciones diofánticas o de repente simplemente colocando los números, pero eso es, es interpretar un texto a números. Entonces, para no dar mucha vuelta a quizás la parte teórica, vamos a ir de frente con algunos ejercicios de aplicación. Entonces, para esto vamos a familiarizarnos también con algunas cosas. Y bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a traducir estas cinco oraciones, cinco pequeñas frases y lo vamos a traducir, a traducir a un lenguaje matemático. Muy bien, entonces, la primera, a ver, quiero tu participación, sobre todo a los chicos que nos están viendo en el Zoom, en el ciclo verano. Quiero que me digas, por favor, ¿cuánto es A? A es dos más que B. ¿Cómo lo puedo interpretar? A es dos más que B. ¿Qué dices, querido amigo? ¿Cómo podríamos traducir esto? Ya, pero me están diciendo lo mismo. Mira, A es dos más B. Mira, ¿qué podríamos hacer en este caso? Bueno, me dicen que A, aquí voy a colocar A, muy bien, me dicen que A es, recuerda que la palabra es, representa precisamente una igualdad. ¿Qué más sigue? Dos, ok, aquí coloco el dos. Más, coloco aquí el más, que B, coloco aquí el B. Ah, entonces, decir A es dos más que B, va a representar esto en lenguaje matemático. Mis, no entiendo, igual sigo sin entender, no, nunca me explicaron bien esta parte en el colegio, o de repente, yo sé que siempre viene, pero es justo mi talón de aquí, les. No te preocupes, vamos a verlo de forma también gráfica, ¿sí? Vamos a verlo de forma gráfica. Bueno, ¿qué pasaría si yo tengo por aquí, por ejemplo, voy a tener por aquí A y voy a tener por aquí B? Ahí está, por aquí tengo A, por aquí tengo B. ¿Qué significa esto? Mira, yo por aquí he preparado un par de figuritas amarillas, de cuadraditos amarillos para que tú puedas ver también y darte cuenta, ¿no? ¿Cómo se puede leer esto? ¿Cómo es que se puede interpretar? Muy bien, si A fuese igual que X, entonces yo coloco aquí, voy a decir de que A vale X, aquí está, A vale X. ¿Y qué más? Bueno, si A fuese igual que B, si A fuese X, B también fuese X, no hay ningún problema. A es X, B es X, no pasa nada. Pero no te dicen de que A es igual a B. ¿Qué te dicen? De que A va a ser dos unidades más que B. Ah, ya. Eso quiere decir entonces que si es que B es X, A va a ser X más 2. ¿Te das cuenta? Nuevamente. Si es que B vale X, A va a ser dos unidades más. O sea, lo mismo, pero dos unidades más. Eso significa que A es dos más que B. Ah, ya, mis, entonces si es que B vale 5, X, A sería 5 más 2. Si es que B fuese 10, A sería 10 más 2. Dos unidades más. Esa es la primera ecuación, ¿no? El primer planteamiento. Ah, ya, mis, ya, vamos entendiendo un poquito. Muy bien, la segunda oración entonces me dice lo siguiente. La segunda oración me dice, ¿no? A, A es dos veces B. Siempre el secreto en interpretación de enunciados es leerlo palabra por palabra. Tal cual. Sin más redondeos, sin más preámbulos. Entonces vemos, ¿no? A, muy bien, coloco por aquí A. Es, yo sé que es es una igualdad, es representada por palitos. Dos veces B. Dos veces B es esto. Dos veces B. Dos B. Ahí está, dos B. Muy bien. Muy bien, chicos. Sí, participemos, participemos. Si es que tienes dudas, pregúntame y lo vamos a seguir explicando, ¿no? Entonces, mira. Ah, ya, si A es dos veces B, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si es que, por ejemplo, en este caso, si es que yo le llamo a BX. Si B fuese X, A va a ser dos veces la cantidad de X, es decir, va a ser X y va a ser X. Ahí está. A va a ser igual a dos veces la cantidad de X, es decir, dos veces el mismo valor. Te das cuenta, se está duplicando. Por ejemplo, si es que B fuese 10, A sería 10 y 10, o sea, 20. Si es que B fuese 40, 40, 40. 40 más 40, 80. Ah, ya, misa, el doble, sí, el doble. Eso, de hecho, otra forma de poder expresarlo y llegar al mismo planteamiento matemático. Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Una más, me dicen. A es... Me olvidé de aquí. A es dos veces más que B. A es dos veces más que B. A mí es lo mismo, mis, lo mismo. No va a ser lo mismo, querido alumno, queridos. Nos estás mirando el día de hoy y, por favor, no te confundas como te confundiste con ella. No te confundas. Esto de aquí se escribe diferente. A, ok, aquí está A, aquí coloco A. Es, aquí coloco la igualdad. Y me dicen dos veces más. Dos veces más. Esta palabrita, ¿qué significa? Dos veces más el mismo... No, dos veces el mismo número. Ah, ya, dos veces el mismo número sería... Ya, que vamos... Vamos a decir que sea 3B. Pero el más igual sigue apareciendo como suma. ¿Más qué? Más el mismo B. Entonces, cada vez que tú veas dos veces más que algo, va a ser diferente que el doble. No va a ser igual al doble, sino va a ser una unidad más. Por ejemplo, dos veces más va a ser igual a tres veces. O sea, esto también se va a poder leer como 3B. ¿En serio a mí? Sí. Ah, y entonces cuatro veces más el quíntuple. Va a ser igual al quíntuple. Ah, ya, ¿por qué? Porque va a ser cuatro veces el número más el mismo número. Y cuatro veces el número más el mismo número, cinco veces el número. Siempre que tú veas dos veces más, siempre que aparezca más que el mismo número, pues vas a tener que sumarle. Por ejemplo, si es el dos veces más, sería el doble más el mismo número, 3X. Si fuese cuatro veces más, el cuádruple más el mismo número, 5X. Seis veces más que un número, 6X, más el mismo número, 7X. Ah, ya, ya la entendí. Claro. Eso es, siempre vas a tener que añadirle uno más. Y bueno, a ver, vamos a ver cómo sería entonces su representación, ¿no? Muy bien, si es que B fuese X, aquí está, A va a ser no solamente X, sino dos veces. Ah, ya, ¿cómo dos veces más? Pues tendríamos esto, ¿no? Mira, si B vale X, A va a ser el mismo número, además de dos veces más. Una vez más, dos veces más. Ahí está, ¿te das cuenta? Si es que B fuese X, A va a ser 3X. Una vez más, dos veces más, además del mismo número. O sea, 3X. ¿Sí? Muy bien, entonces, claro, esta sería la representación correcta para poder, pues, calcular esta parte, ¿no? Ahora, también hay un pequeño enunciado, un pequeño texto, en donde también podríamos confundirnos. ¿Cuál es este? Pues bien, la mayoría se confunde cuando habla o aparece la palabra o el término excede. Mis, no sé qué es excede, mis siempre me ha torturado esa palabra en todos los exámenes champeo. No te preocupes, vamos a despejar toda duda que puedas estar teniendo. Y mira, ¿a qué nos vamos a referir cuando hablamos del excede o es excedido? Porque una cosa es que te digan que excede y otra cosa es que te digan que es excedido, ¿verdad? Es totalmente diferente. Entonces, para diferenciar esto, vamos a ver lo que tendremos aquí. Y para esto sí voy a pedir la participación de alguno de los chicos que nos están acompañando en el Zoom. Pues de verano, ¿no? Mis, si de repente tú estás en free y dices, mis, ¿por qué yo no puedo estar en el Zoom? Ah, pues, para que tú puedas también estar dentro del Zoom, tienes que matricularte en alguno de nuestros ciclos. Que, por cierto, este primero de marzo ya estamos empezando con estos nuevos ciclos de vuelta. Así que, de hecho, es muy ventajoso con los chicos, por ejemplo, que están en el Zoom. Me pueden preguntar directamente, abren sus micrófonos y preguntan, ¿no? Entonces, igual tiene muchísimas ventajas. En donde si quieren saber más, pues pregunten en el WhatsApp, ¿no? Que aparece ahí. Pero bueno, para no distraernos, vamos a continuar con la clase. Y mira, a ver, participación de alguno de los chicos del Zoom. A excede a B en C. Vamos, chicos. A menos A igual C. Ah, por ahí he escuchado algunas respuestas un poquito diferentes, ¿ah? Les digo de que estas palabritas confunden. No te preocupes si al inicio no entiendes. Lo importante es que al finalizar la clase ya entiendes. Sí, muy bien. Entonces, mira, te dice A. Ya, ok. Aparece A, coloco A. Tal cual. Aparece A, coloco A. Excede. Excede es diferencia. Excede es diferencia. ¿A quién? A B. A B. ¿En cuánto? En C. Entonces, esto se puede leer como A menos B igual a C. Otra forma de interpretarlo es que A sea mayor que B en C. Otra forma de interpretarlo es de que A sea igual a B más C. ¿Te das cuenta? Es por eso la confusión, porque tú puedes interpretarlo de varias formas. Te voy a dejar con la más usual, con la que tú puedas relacionar más. Te voy a dejar con el mayor. Mi, pero a mí me enseñaron diferencia. Yo te voy a enseñar con el mayor. A es mayor que 20. Solamente. Ah, mi, sí, cuando te digan es excedido, A es menor que 20. Ah, ya, o sea, cuando excede es mayor, cuando es excedido es menor. Claro, claro, porque es su recíproco. Mi, no lo entendí. Vamos con las figuritas aquí. Sí, vamos con las figuritas aquí. A ver, vamos a ver qué nos diría. Bueno, ya nos, ya quitamos las X. Ya, de hecho, no voy a hablar más de las X. Vamos a hablar de frente con los números, ¿no? Vamos a tener los números A, B, C. A, B, C. A ver, aquí está, mira. Aquí tenemos A, B, C. C minúscula. Uy, se cayó. Por aquí tenemos A minúscula. ¿Cómo crees tú que yo debería de representar esto? ¿Cómo podríamos representar? Mis, ya me tranqué, mis, ya no la hago. No, vamos, tú puedes. ¿Cómo podríamos representar A menos B igual a C? ¿Quién es el mayor? Recuerda, ¿quién era el mayor? Ah, sí o no, porque hace el que excede. Ah, muy bien. Sí, sí. Ah. Genial, muy bien. A. Aquí vamos a tener el A. ¿Y qué te dice de este A? ¿Qué es mayor que B? Ah, o sea, B va a ser menor. Voy a colocar el B chiquito. A es mayor que B, sí o no. Se puede ver claramente, claro, A es mayor que B. A es muchísimo más grande que B. ¿Pero en cuántas unidades? En C. En C unidades. Ah, ya. O sea, que si es que yo uno B más C me va a dar A. Sí, precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué te decían que A iba a ser más grande que B? ¿En cuánto? En C unidades. ¿Te das cuenta? O sea, de que A va a ser igual a B más C. Mis, pero aquí no dice esto. Claro que sí dice eso. ¿Por qué? Porque este menos B que está restando pasa sumando. Y tendríamos que A va a ser igual a C más B. Tendríamos que A es igual a C más B. Es por eso que mejor te conviene trabajarlo con, en vez de decir menos, mis, pero ese excedido también va a ser menos, o le pongo más, ya me confundí. Es por eso que mejor trabaja con el mayor y con el menor. A es mayor que B en C. A es menor que B en C. A ver, mis, ¿y cómo sería la segunda? Muy bien, vamos a hacer la segunda. Letra por letra, palabra por palabra. Mis, lo quiero hacer rápido. Mis, lo quiero hacer en un solo paso. Vamos paso por paso, ¿sí? En interpretación de enunciados, el secreto es leer. ¿Qué me es leer? Lo que aprendí en primaria, sí. Lo que aprendiste en primaria. Pero eso sí, leer detenidamente, respetar los signos de puntuación, que por ahí algunos de repente ya obviamos por la rapidez del WhatsApp, del Messenger, ya no ponemos punto, coma. Pero te vas a dar cuenta que al menos en este tema sí tienes que ser bien meticuloso con esto. Bien detallista, bien pausado. Si encuentras una coma y no la respetas, pues le cambias totalmente el sentido de la ecuación. Entonces sí es necesario que puedas leer pausadamente palabra por palabra. En este caso me dicen A. Muy bien, aquí coloco A. Uy, a ver ya. Aquí coloco A. Es excedido por B. Ah, ya. Una cosa es que te digan excede y otra cosa es que te digan es excedido. Cuando te dicen es excedido significa que va a ser menor. Ah, ya. A es menor que B. Si A es menor que B, B es el mayor. Y esto en cuanto, en C unidades. Ahí está. O sea, ya no va a ser A menos B, sino va a ser B menos A. ¿Por qué? Porque primero A era el mayor. Positivo siempre va a la derecha. Y ahora te dicen de que el B, A es el menor. O sea, ahora el menor siempre se le resta al mayor, ¿no? Para siempre tener números positivos. Muy bien, entonces en este caso... Por favor, por favor. El último, el último. Sí, sí. Aquí. Sí. B menos C es igual a C. Ah, muy bien. Muy bien, vamos por qué. Porque en este caso estamos con excede y es excedido. Reemplaza esas palabras... Reemplaza la palabra excede por mayor. Quiere decir que A es mayor que B. Ah, ¿y a quién es el mayor? A. ¿Quién es el más grande? A. Por eso es que A iba acá. El más grande es A. Y el resto es su complemento. ¿Qué pasa, en cambio, cuando no te dicen excede? No te dicen que es mayor. Si no, ahora te dicen de que A es el menor. A es excedido. A es el menor. Cuando A es el menor... Menor que qué número? Que B. Significa lo contrario. Tú lo puedes leer lo mismo, solamente que le inviertes las letras. Es lo mismo decir A es excedido por B, que decir B excede A. ¿Te das cuenta? Es como que es inversa, ¿no? A igual manera nomás ponen eso. Exacto. Para confundirte. Para confundirte, nada más lo ponen. Muy bien, muy bien. Chicos, si tienen dudas, pregunten, por favor. Mira qué ventajoso es el zoom. Y a ver, vamos a representarlo gráficamente, ¿no, mis? A ver, ¿cómo lo haríamos gráficamente? Muy bien. Te dicen de que A es excedido por B. O sea, que A es el menor que B. A, ya. Muy bien. Si A es el menor que B, A va a ser por aquí el chiquito. Y B va a ser el número más grande. Ahí está. Ahí está. A es excedido por B. O sea, A va a ser menor que B. A va a ser más pequeño que B. ¿En cuántas unidades? En C unidades. ¿Qué significa? De que A más C es igual a B. O de que B menos A. ¿A todo esto le quitas A que te queda? Sí. Ahí está. Otra forma de poder representarlo. Entonces, con estas ecuaciones, con estos términos, nosotros nos vamos a relacionar el día de hoy. Y pues vamos a empezar con la práctica para no perder más tiempo. Vamos con el ejercicio número 1. Ustedes lo tienen en su boletín, el ciclo verano que nos está acompañando, de hecho. Y para el ciclo free, pues los problemas van a estar apareciendo en la pantalla, ¿no? Vamos a ir con el ejercicio 2. Al final vamos a hacer el ejercicio 1. Vamos a hacer el ejercicio 2. Así que, a ver, vamos a ir borrando esto. Y, bueno, los que ya tienen material o de repente si ya salió el número 2 por ahí, pues me pueden decir, ¿no? ¿Cuánto es que sale? Ya. ¿Salió el problema 2? ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? A ver, el ejercicio 2 nos dice, no, si 53 excede un número en el doble del exceso del número sobre 5, ¿en cuánto es excedido dicho número por su triple? Mis, exceso, excedido. A mí, justo lo que acabamos de ver. Claro que sí. Justo lo que acabamos de ver, ¿no? Nos dicen, si 53 excede un número en el doble del exceso del número sobre 5, ¿en cuánto es excedido dicho número por su triple? Muy bien. Vamos a desarrollar entonces el ejercicio número 1. El ejercicio número 2, ¿verdad? Y a ver, chicos, ¿qué opinan? ¿Qué clave? La A, la B, la C, la D o la E. ¿Qué opinan ustedes, chicos? La C. La C de casa. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con que es la C? Vamos a ir dejando los materiales. A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a leer palabrita por palabrita. Me dicen, sí, 53. Ah, ok. Coloco aquí el número 53. Excede. Ay, amiguinis. Cuando aparecía excede, iba adelante porque era el mayor, ¿verdad? Mira. Cuando aparecía excede, iba adelante porque era el mayor. Muy bien. O sea, que 53 va a ser mayor que quién. Que un número. Yo no sé cuál es ese número. Voy a decir que ese número sea X, ¿ya? Este es mi número, ojo. Este es mi número que a mí me están pidiendo, ¿ya? 53 excede a un número. Era como decir A excede a B, ¿no? 53 excede a un número. ¿En cuánto, A? ¿En cuánto? En el doble. Ahí está. En el doble. Pero, ¿el doble de quién? El doble del exceso del número sobre 5. El exceso del número sobre 5. Ah, ya. El exceso del número menos 5. Ahí está. Ahora, planteamos la ecuación. Una vez que planteamos la ecuación, lo que queda, pues, simplemente es desarrollar los pasos. Y con esto ya hicimos el 50%. ¿Por qué? Voy a volver a repetir esta partecita. No quiero que te confundas. Me dicen, eh... En el doble del exceso del número, ¿no? No te dicen el doble del número. No te dicen el doble del número. Si no te dicen el doble del exceso. Por eso es que ya te están diciendo el doble, pero el doble de esta diferencia. Por eso es que vas a colocar aquí paréntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque no te dicen el doble del número. Te dicen el doble del exceso. ¿De quién? Del número con 5. O del número sobre 5. Ah, ya, por eso es que le pones tu paréntesis, ¿no? Mis, yo casi le pongo 2x. No, no era 2x. No era el doble del número. No era el doble del exceso. O sea, el doble de todo esto. Por ahí, esta era la parte quizás un poquito más difícil de poder plantear, ¿no? Bueno, una vez que ya planteamos, pues, lo que queda es desarrollarlo, ¿no? Pan comido, dicen. Al ojo. Muy bien. A ver. Este 2 que está multiplicando todo el paréntesis va a pasar a multiplicar miembro a miembro. Tendríamos, ¿verdad? 2 por x es 2x. Este x que está restando pasa al otro lado sumando. Entonces sería 2x más x, 3x. Por este lado sería 2 por menos 5 es menos 10. Ese menos 10 que está restando pasa sumando. 53 más 10 es 63. Ah, entonces vamos a tener que 63 es igual a 3x. Luego, este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y 63 entre 3 va a ser igual a 21. x vale 21. ¿Qué te pedían a ti? Nos estaban pidiendo, ¿en cuánto es excedido dicho número por su triple? Ah, ya. ¿En cuánto es excedido? O sea, ya no excede, sino es excedido. O sea, ¿en cuánto dos unidades va a ser menor este número? Este número. Oye, si no lo colocamos como x todavía. ¿En cuánto es excedido este número? ¿Por qué? Por su triple. O sea, por 3 veces el número, ¿no? 3x. Esto es lo que te están pidiendo calcular. ¿En cuántas unidades es menor el número que habíamos elegido que era x por su triple? O sea, por 3x. Y bueno, la diferencia 3x menos x es igual a 2x, claro. Esto va a ser igual a 2x. Y como x vale 21, pues esto va a ser 2 por 21, ¿no? 2 por 21 es igual a 42. ¿Salía a casa o no salía a casa? 42. No, salía a... Ah, no. Salía a la D, ¿no? Estamos en la 2. Salía a la B. Bueno, cerca, cerca. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Tienes alguna duda? ¿Dudas, consultas? Algo que de repente no se haya entendido. Sí, dime. ¿De dónde salió 21? Ay, 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 ay. Mira, mira. Es que 3x menos x, ¿cuánto es? 2x. ¿Y x cuánto vale? 21. Entonces esto va a ser 2 por 21. Es como si tú tuvieras, por ejemplo, 3 circulitos, ¿no? O 3 pelotitas, ya. Si tú tienes 3 pelotitas y le quitas una pelotita, ¿cuánto te quedan? 2 pelotitas. ¿Por qué? Porque cuando tú sumas variables, por ejemplo, si tú tienes una sola variable, una sola incógnita, x, lo que tú vas a estar sumando y realizando realmente son los coeficientes de numeritos que están acompañando a este x, siempre que tengas el mismo x, ¿sabes? Entonces sería 3 veces, 3 pelotitas menos 1 pelotita, 2 pelotitas. Como cada pelotita era 21, sería 2 por 21. Y 2 por 21 es 42. Por eso. Ya de repente por ahí, vamos a hacerlo un poquito más detalladamente. No te preocupes. Muy bien, entonces... Profesor, un honor. El sobre significa únicamente resta cuando trabajamos con la palabra exceso o siempre el sobre es resta. Esa es la pasión. El número va delante de la resta. Cuando trabajas con la palabra excedido, el número va detrás de la resta. Ah, ya veo. Gracias. Le pregunta. ¿En cómo el ejercicio? ¿En los sitios? ¿Perdón? ¿Usted va a enseñar en varios ciclos? Voy a enseñar en varios ciclos, ¿sí? Así que no te olvides, matrículate ahora, matrículate ya. Y por favor, no te olvides de estar compartiéndonos en redes sociales también. Compártenos, por favor, en YouTube, en Facebook. Compártenos, ¿sí? Necesitamos que nos compartas para poder seguir transmitiéndote conocimientos. Es nuestro medio. Esfórzate igual y pues vamos a seguir, ¿no? Problema 3. ¿Qué nos dice el ejercicio de canicas? Yo tendría dos veces más la cantidad de canicas que te quedaría. Tenemos la misma cantidad. ¿Cuántas canicas le falta a Luis y a César para tener entre los dos 80 canicas? Muy bien, acabamos de leer el enunciado. ¿Qué podríamos hacer si estás también siguiéndonos por la transmisión free? Pues entonces también coméntanos tus respuestas, ¿no? Y compártenos nuevamente, compártenos. Muy bien. Como se está proyectando, de hecho no sé en dónde se está proyectando ahorita, pero se está proyectando y tú lo estás viendo. Como se está proyectando la pregunta, tenemos básicamente dos oraciones, ¿no? ¿Qué es una oración? Pues una oración es hasta donde el puntito lo separa. Ya. Significa que vamos a tener dos datos. Vamos con el segundo dato. Vamos a analizar el segundo dato, ¿ya? ¿Qué me dice el segundo dato? A ver, vamos un poquito más abajo para separarlo. ¿Qué me dice el segundo dato? El segundo dato... Primero, están que hablan... ¿Quiénes están que hablan? ¿Están que hablan Luis y César? Ya, no te llenes de variables, no te llenes de... A mí, a Luis le pongo X, a César le pongo Y, entonces me pongo mi complejo. No, 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 no te compliques. No te compliques. Vamos a trabajar con Luis, representado con L, y vamos a trabajar a César, representado con C. Luis y César. Fácil, ¿no? Ahora, ¿qué te dice? Te dice... Ah, era punto y coma, perdón. Bueno, también es otro dato adicional. Luis le dice a César, Luis es el que está hablando. Luis es el que está hablando. Luis le está diciendo a César. Si yo te diera tres canicas, ya, si Luis le diese a César tres canicas, Luis va a tener tres menos y César va a tener tres más. Luis le está diciendo a César. Gracias.